¡Suscríbete al canal! Un spoiler, pero en verdad es una teoría Que yo le he dado muchas vueltas Y creo que es cierta O sea, se las voy a contar Mientras pasa el video Por si no la conocen Si no quieren spoiler, por favor Dejen de ver este video Pero es básicamente que la chica A la que tienen arrastrando aquí Es la madre de Ellie Y todo esto pasó antes de que Ellie naciera Y o sea, si uno la ve Después le van a ver mejor la cara Es como bastante parecida a Ellie Entonces Por eso todo el mundo piensa que es así Además que hace poco En Twitter creo que fue Dijeron que iban a tener un nuevo personaje Mostraron una foto de ella Y pusieron como caracteres En su nombre que tenía cuatro letras Y la mamá de Ellie se llama Ana Que tiene cuatro letras también Es que si la vende de cierta forma azúcar es igual De verdad es como Oh, es demasiado parecido Ay, qué horrible debe ser eso Pararse de puntitas Para que no te ahorquen Ya, ojo con lo que va a pasar acá Perdón que no tenga el video subtitulado Pero básicamente le dice que como que tiene el pecado dentro de ella Y bueno, se supone que esta gente Corta en esa parte para sacar los intestinos y todo eso Pero la teoría dice que como ella sería la mamá de Ellie Se supone que está embarazada de Ellie Ahora Esta niña en verdad no sé qué es lo que pinta en toda esta historia Ahora es que lo pienso Yo no haría eso si me encontrara en sus situaciones como Se lo digo al tiro Deme lápiz y papel, se lo anoto Otra cosa que también dicen que es del juego Este que va a salir ahora Que va a ser mucho más violento No sé si es bueno o es malo Pero tiene como mil razones de censura O sea, censura por desnudo Censura por cosas sexuales Por contenido sexual Censura por violencia Censura por todo Oh nanai Ay por favor ayúdenlos La mamá de la protagonista Pero saben que si todo es muy diferente Como yo lo estoy contando Me voy a reír mucho de este video Debería ser una reacción A mi reacción de este entonces Por favor Miren la cara por favor es igual Es igual a Ellie Mira comparen esa expresión de enojada Con la foto que ha aparecido de Ellie En todas partes de cuando está ahí enojada Que es como la foto promocional del juego No saben que correr en la dirección contraria Es bastante buena idea Bueno solamente nos queda esperar el juego O sea, es igual que la foto que ha aparecido de si todo es igual que la foto en la vista del juego